Mamá, no haces falta, no sabes cuánto. A veces te extraño tanto que siento que si no me orientas tú no puedo dar un paso por mí misma. ¿Cómo me hacen falta tus consejos, el tesoro de tu palabra, la contención de tu voz? Hola, ¿se puede? Adelante, adelante. Perdón que te interrumpa, pero necesito que me firmes esto para poder seguir con el trámite, mira. Son estos papeles aquí. Perfecto. ¿Qué tal, eh? ¿Y qué? ¿Cómo vas con Diego? Bien, la verdad bien, pero estoy preocupada por él. Ah, sí, ¿y eso? Pues creo que va a volver a pelear. Diego es el que comió con nosotros el otro día, el que estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Qué me dijiste? Sí, el mismo. Parece una persona muy especial, ¿no? La verdad que sí. Es una persona noble, amable, muy buen padre. No había conocido a otra persona tan linda en toda mi vida. Y además se ve que lo quieres mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, Ana, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿eh? Soy tu compañero, tu amigo y a la hora que sea me puedes llamar y... Digo, soy tu homo para que llores, para que me entiendas. Gracias. Eres muy linda. Bueno, no lo digo para que me adobles, pero... No, no, no. Lo digo en serio. Y... ¿por qué no? Vamos a tomar un café y nos despejamos, compañero. ¿Por qué no? Claro que sí, vámonos. Vámonos. ¿Qué tal? ¿A dónde quieres ir? ¿A quién frente o...? ¿Hay queso de trabajar en el papá? Sí, princesita. Le vamos a dar una sorpresa. Digamos que, no sé, trabajaste conmigo. Así vámonos. ¡Mamá! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Venimos a verte. Ah, y entonces, ¿por qué se estaban yendo? Hola, ¿qué tal? Bueno, mejor me voy. Con permiso. Nos vemos.